La primera vez en el rancho 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 muchas cosas hemos pasado juntos me alegra verlo ahora contento, cuando lo miré en el altar llorando, me dio mucha alegría porque me, hubieron años que yo lo miré a él sufriendo bastante y a mí me dolía, y ahora verlo contento a él, a mí me llena mucho, mucho, mucho mi corazón lo amo, él sabe que cualquier cosa yo estoy allí, aunque no pueda emocionalmente siempre voy a estar con él tal vez físicamente no, pero yo lo amo, I love you I know, we say we're not gonna be, you know but I love you Marta, tú también creo que hemos pasado altas y bajas contigo también pero sabes que te amo también eres como una hermana mayor y ya menor, mayor te quiero también primeramente le quiero dar felicitaciones a mi hermano y a mi nueva hermana y como dijo mi hermana me da alegría y me pongo feliz ver a mi hermano que ha cambiado y es más feliz y ya no ha cambiado por lo bien y eso me alegra y que tengan bendiciones y que sean felices juntos que podemos decir no, no, gracias gracias a Dios por ellos dos nuestros hermanos Dios es bueno Dios es grande Dios ha sido bueno con todos nosotros y me alegro aunque sabemos que es un paso de obediencia amén y que en estos días se está viendo cada día más se ve se ve menos este paso de obediencia a Dios amén y para mí fue la mejor cosa que pude haber hecho amén fue casarme con mi hermosa esposa Isamar Dios nos bendice lo único que puedo decir es seguir los caminos de Dios a permanecer en lo difícil en lo bueno en lo feliz en lo triste Dios nos manda a servirle a Él y nos manda a resistirle toda prueba toda carga es simplemente resistir y Dios nos respalda amén y eso es lo que quiero decirles así que Dios los bendiga mucho y estamos muy felices por ustedes amén es que yo no soy buena para hablar hermanos no me siento muy feliz muy agradecida con Dios porque estamos compartiendo estos momentos tan felices con con mi amiga más que una amiga es una hermana desde que yo la conocí ella siempre ha sido muy especial para mí y la verdad que sí la considero como la hermana que yo nunca tuve y mi mamá pues así dice que ella es su hija y pues me pongo celos a veces pero no tanto pero no yo me acuerdo que apenas estaba escuchando un pastor que decía que un matrimonio no es el hombre sino que es el padre hijo espíritu santo y la pareja y decía también que es como un triángulo que un triángulo se une entonces la mujer está abajo el esposo está abajo y el señor está en la punta entonces si nosotros buscamos a Dios los dos se van uniendo y se hace un triángulo así que eso es es mi consejo para ustedes que se amen que se respeten que sea la ayuda idónea como dice la palabra de Dios que la ames así como Cristo ama la iglesia tú tienes que amar a tu esposa en las buenas y en las malas agárrese de Dios cuando ustedes estén pasando por problemas pequeños problemas grandes hablen con Dios porque Él es parte de su relación y poniendo a Dios primero en su matrimonio es como van a tener un matrimonio feliz y bendecido así que les deseo lo mejor del mundo les deseo muchas bendiciones muchos, muchos, muchos bebés así que de mi parte eso es todo y que el señor les bendiga felicidades a los novios creo que las palabras son directamente para ustedes yo creo que los dos saben que ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón los dos ocupan un lugar bien especial en mi corazón así que ya me aguanté todo el día el brote que he cargado aquí para mí son un orgullo que como se dice una y otra vez todos pasamos por situaciones ¿verdad? aquí es donde vemos la mano de Dios y yo veo la mano de Dios en ustedes veo la mano de Dios en tu vida Emel veo la mano de Dios en tu vida porque te trajo a este lugar con un propósito que era conocer al amor de tu vida con el cual vas a compartir el resto de tu vida y Dios también te tenía aquí Emel con un propósito que era traerte a esta maravillosa mujer yo creo que vos sabes que yo te quiero muchísimo y con mi Samar compartimos el mismo sentimiento yo si tengo una hermana pero sabes que te quiero como una hermana también para mí eso es muy importante siempre te lo he dicho Elmer tus regaños ya sabes como soy pero te quiero muchísimo a los dos forman un lugar muy especial en nuestros corazones en la vida de mi hijo los dos ocupan un lugar muy especial siempre lo van a tener los queremos les amamos les deseamos todo el éxito y creo que les deseamos más amor cada día más amor más amor cada día y que sí que Dios sea el centro de sus vidas y no se olviden jamás que Él es el invitado de honor en su hogar Él es el invitado de honor en su matrimonio Él es el invitado de honor en sus vidas y porque con esta unión ustedes van a poner en alto ese nombre que es sobre todo nombre y entonces eso va a caer bendición hacia la vida de ustedes así que les amamos disfruten todo lo que queda y disfruten todo, todo, todo les queremos hoy en el servicio yo recordaba nuestra vida fueron tiempos muy agradables muy buenos que te llevamos en nuestro corazón que nos hicieron quienes somos hoy y te digo y te digo como dice la Biblia para esta hora llegar para este tiempo nacer para este día para este momento que la bendición de Dios esté siempre sobre ustedes y que les sean fieles entre ustedes honestos y sobre todo el amor de Dios quiero mucho a Marta y así como la quiero a ella te quiero a ti que Dios les bendiga vamos a ver quien llora más primero muchas gracias primeramente gracias por venir gracias por estar aquí gracias por mirarnos a nosotros en las bajas y sacándonos y motivándonos para salir de las bajas para estar en las altas el Señor ha puesto a ustedes en nuestros caminos a cada uno de ustedes de diferente manera ustedes han sido una gran semilla en nuestros corazones y ha sido de manera que ha germinado y me llena a mí de gozo ¿qué les puedo decir yo de mi esposa? si es cierto es un milagro llora es un milagro le vale llorar no toda la honra y la gloria es para Dios esto no es para mí esto no es para mi esposa esto es como había dicho Kevin es obediencia el Señor sembró en mi corazón amor me sembró a mí primero que yo necesito amarlo a Él yo no puedo amar a nadie si no amo a Dios primero y Él me enseñó y me demostró de la manera más difícil que yo viera usted no tiene idea pero Dios me detuvo de la mano no me dejó ir porque esta mujer yo no sé qué le pidió a Dios no sé qué tipo de acto o conversación tuvieron pero déjeme decirle que mire que el Señor es extraordinario y mire yo que Dios Dios es bueno misericordioso déjeme decirle que ella sí ha sido muy dura conmigo sí lo ha sido pero no lo hizo porque quería hacerme daño lo hizo porque ella sí quiere lo mejor para mí sí se ha fajado ella los pantalones y me ha dicho así no se hace pero hazlo así y lo podemos hacer juntos le doy gracias a Dios le doy gracias a estamos grabando hermana Estela muchas gracias hermana gracias porque su hija aquí aquí está está conmigo Dios está ya hecho que la felicidad perdurará perdurará para siempre por toda la eternidad porque Dios es Jesús es el centro Jesús está en medio de nosotros te amo muchísimo yo no sabía que podía amar yo lo tuve todo lo he tenido todo he sido inmensamente bendecido demasiado pero nunca supe que todavía existía la bendición más grande que eres tú yo te amo te doy gracias te amo Marta para siempre y aquí estoy contigo yo de esta manera quiero yo quiero yo amo la música y siempre ha sido para la honra y gloria para Dios nunca ha sido para vanagloriarme nunca ha sido porque yo quiero ser mejor nunca ha sido porque quiero impresionar a nadie no me interesa nada de eso todo lo que he hecho yo con dos palos lo he hecho para la gloria a Dios es mi manera íntima de expresárselo a Dios y de esa manera yo quiero tocar una junto junto con el grupo de alabanza quisiera tocar solamente una alabanza de cualquier gusto con el permiso del baterista primeramente Joshua pero quisiera yo tocar una alabanza para que el señor sepa que yo estoy inmensamente agradecido y si usted quiere acompañarnos acompáñenos que todo es para la honra y la gloria a Dios entonces nada es para nosotros no es para ser entretenido yo no vengo no lo voy a hacer para entretenerlo a usted yo no necesito hacer eso si lo hago si lo hiciera yo no estaría aquí estuviera yo en un lugar donde hacen conciertos pero no es ese no es el punto ni el propósito entonces primeramente se lo toco a Dios y segundo amor para que tú mires yo inmensamente estoy muy agradecido te amo y yo quiero demostrarte que soy mucho más de lo que mucha gente mucha gente pensaba que no lo era te amo que no lo era me 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 Llegando ni mato, medio corona, el vestido que hay, no sé si yo va, que estaba el pequeño, con calzadero, yo me rematí, remodinando, remodinando, en la arena se ahogaba, remodinando, remodinando, el vestido que hay, no sé si yo va, malusено, remodinando, remodinando, las, nomás, mi sense, el survival, el vestido que hay, que estaba el pequeño, el túndrico que hay, que estaba el pequeño, quefferlaba en fatta del , yo me remati , No puedo parar, no puedo parar 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 ¡Gracias! 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 ¡Sis! ¡Siete! ¡Vamos! el entusiasmo yo estoy viendo aquí que por ahí está caliente la cosa vamos ahora sí ahora se lo vamos a poner bien fácil a dos ya, ya casi brinquen uno, vamos, dos aleluya bueno ustedes lo están viendo aplausos por favor Dios les bendiga hermana Estela la bendiga don Rolando primeramente quiero darle gracias a Dios por la vida de su hija quiero darle gracias a Dios porque ahora ustedes como parte de nuestra familia mis padres mamá y papá los tengo ahora bienvenidos a nuestras vidas y les doy muchas gracias por la vida de su hija Marta mujer maravillosa mujer extraordinaria gracias por la manera de como ustedes la criaron gracias por hacerle la mujer que ella es ahora gracias porque ella me ha enseñado a mí muchos valores y me ha enseñado también a apreciar la vida en grande mente y gozarla gracias a cada uno de ustedes los hermanos y hermana de Marta gracias porque ustedes también han sido de gran apoyo hacia la vida de Marta aún cuando la distancia este es lejos de ella pero sabemos que muy pronto lo creemos en Dios que ya muy pronto estaremos con ustedes y nos estaremos gozando y festejando de las cosas grandes que Dios ha hecho los amo yo con todo mi corazón créanmelo los amo mucho a ustedes y esperamos ya sé que ustedes nos tendrán con brazos abiertos en unos par de meses Dios les bendiga a cada uno de ustedes cada uno de la familia de Marta allá en Guatemala gracias mami quiero decirte que esto yo un día te dije que te iba a honrar yendo al altar con mi esposo se llegó el día aquí está el trabajo que hiciste lo hiciste muy bien más que bien no existe otra madre más maravillosa que vos te amo mamita y como dice ahora mi esposo muy pronto vamos a estar con ustedes festejando esto y te amo te amo con todo mi corazón sé que tus oraciones el Señor las ha escuchado y sé que mi hogar va a ser muy bendecido papito yo te amo soy muy poca para expresarte mi amor pero te amo te amo siempre estás en mis oraciones y también espero en Dios un día poderte abrazar y decirte cuánto te amo y bendigo tu vida y el Señor sea con vos siempre bendigo la vida de mi hermano mayor Josué bendigo su matrimonio muchas gracias por el apoyo por tus consejos por tu amor al igual que a Olga mi hermana ha sido ha sido de mucha bendición para mi vida de mucho apoyo de mucha bendición yo te bendigo a vos a Dulcita que es es uno de mis amores te bendigo Dulcita linda y muy pronto nos vamos a ver y espero en Dios que sea muy pronto bendigo la vida de Luis su matrimonio mis sobrinos bendigo la vida de de Jonathan y su matrimonio ahora su futura bebé que ya viene en camino muchas gracias Rodrigo Madre bendigo también su matrimonio y siempre siempre están en nuestras oraciones y así como el Señor ha bendecido sus hogares así esperamos que el Señor bendiga nuestro matrimonio los amo los amo con todo mi corazón y espero un día verles muy pronto el Señor les bendiga